Y de inmediato nos vamos a enlazar con nuestra compañera Joannelli Lunchi, quien nos tiene información importante. Adelante Joannelli. Establecemos un contacto informativo desde el Centro de Acción Social por la Música. Recordemos que en el año 1975 el economista y músico maestro José Antonio Abreu fundó el Centro de Acción Social en donde nos encontramos en estos momentos y lo convirtió en su director, respaldados por siempre en el decreto de 1964, pero en el año 2001 es cuando el presidente realmente, el presidente, el comandante de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, le da acción realmente a este Centro de Acción Social por la Música. Escuchemos parte del audioambiente que se vive a esta hora en el recibimiento que se le da a la primera combatiente Cilia Flores y a Délice Eloína Rodríguez, vicepresidenta de la República. Así es, y con aplausos de Délice Eloína Rodríguez, vicepresidenta de la República y por supuesto de Cilia Flores, se da recibimiento por parte de los niños, niñas del Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Venezuela. Hasta el momento, 1.127.000 niños, niñas y jóvenes pertenecen a este sistema de orquesta. El mismo ahorita, atención a estos pequeñitos desde temprana edad en sus diferentes módulos, 1.704 hasta el momento en todo el país, con actividades musicales, pedagógicas en cada uno de ellos, con programas orquestales, corales, hospitalarios. Atención penitenciaria también se incorpora gracias a la Revolución Bolivariana. La música popular y la lutería son parte de este hermoso sistema emanado, por supuesto, gracias al coro de orquestas juveniles infantiles impulsados por el presidente de la República, el comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, y por supuesto ahora por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Cuando decimos que el sistema tiene un fin específico de formar a estos pequeñitos, sin duda alguna es la concepción de un todo y la columna vertebral de la metodología que el maestro Antonio Abreu concibió desde el principio y que era la práctica colectiva desde temprana edad. Estos pequeñitos son formados desde el vientre materno en alguno de los centros, por lo menos en Caracas, el centro de los chorros, la rinconada y algunos de ellos que forman parte de este hermoso sistema de orquestas. Por eso que los niños desde que están en el vientre materno reciben clases, por supuesto, para formar parte de la música en nuestro país. Orgullo del tricolor venezolano que se hace presente en cada una de las presentaciones y que ha dejado el nombre de nuestro país en alto en diferentes países del mundo. Y es importante destacar que se utiliza la música como un instrumento de transformación y cambio social como la metodología de enseñanza que practicaba el maestro Abreu y es una de las cosas que tiene nuestro hermoso sistema, que las clases son de manera colectiva. Es decir, cada uno de estos pequeños aprende del otro formando un todo y, por supuesto, de la transformación no nada más de ese individuo sino de su familia y, por supuesto, del núcleo en donde se encuentra. Un niño que ingresa al núcleo inmediatamente comienza a recibir formación grupal, a diferencia de los métodos tradicionales como comentábamos, y es que el maestro Abreu creía que el sistema de orquesta formaba parte de un todo. Un todo que representa a la música, que representa a su familia y, por supuesto, el lugar en donde se desenvuelve. Por eso es que no se excluye a ningún niño que desee formar parte del sistema y, por ello, los niños con condición especial también forman parte de este hermoso espacio. El maestro José Antonio Abreu aseguraba que el proceso de formación no es solamente el aprendizaje musical sino que lleva consigo otro tipo de aprendizaje. La primera combatiente ya se encuentra entrando en la sala Simón Bolívar, por supuesto, recibida por el Niños, Niñas y Jóvenes de la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de nuestro país, acompañada de la vicepresidencia Delcy Eloína Rodríguez. Vamos a disfrutar del espectáculo musical Viva el Sistema de Navidad. Demos el más grande aplauso a nuestros jóvenes y niños que nos acompañan en el escenario de esta tarde. Lo disfruten. Gracias. Gracias. Dirige el maestro Luis Montes Bolivar Gracias 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 Esa es la canción se dice Con ternura y embeleso Que al igual que el ángel lo predice El juglar lo rece con sus versos y con el villancico lo musicalice Es en esta situación que me toca presentar Con mi mejor intención para tocar y cantar un concierto de sección Es una vida en esta historia del que hacer de un niño artista Que con música y oratoria aprendió a seguir las pistas que lo llevan a la gloria Con afán y partituras, venido de nuestro sistema Pleno de ganas y cultura, estudió todos los temas de la música y su altura Y así se hizo un dichoso niño músico encantado Por villancicos hermosos que su núcleo le ha asignado para cantar orgulloso Tradicionales melodías que vienen de tiempos atrás Se cantan de noche y de día con el ritmo y el compás de religiosa armonía En mi casa es Navigar, de encanto todo se tiene La música es de toda la mitad y los villancicos me suenan con natural familiaridad No puede el cuatro faltarle ni la charrasca ni el sonajero A este canto para celebrarle a nuestro niño Jesús Llanero Con música tan memorable De contento y la jornada Din, din, din Y espléndida noche Que suenen todas cantadas Que suenen ya sin reproche Que la llegada ya fue anunciada Contemplando en el cerro la cruz En paz y en tierna vigilia Recibamos al niño Jesús Con el amor de la familia Cuando las notas se llenen de luz Me divierte un montón Mis canciones en diciembre Cuando empieza el parrando Cuando hacemos el pesebre Y suena fuego al cañón Con el amor de la familia ¡Suscríbete al canal! 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 El bonito mallanero ilumina el sendero. La burriquita y el caballito corren a Belén. En mi familia de músicas somos parranderos. Adoramos a Dios, a la Virgen y al bonito sabanero también. Y nunca nos olvidemos del niño Jesús llanero. Nuestras canciones las gozamos en su punto. Unos cantan, otros tocan y todos amamos la paz. Así es el sistema de orquestas en conjunto. Donde aprendo mis lecciones y muchísimo más. Atendiendo a mis notas de melodía y contrapunto. La música tiene la luz que me guía con mis compañeros voces e instrumentos. Todos con pasión, adoración y alegría. Queremos celebrar y poner el nacimiento con notas musicales para la Virgen María. También sonamos acordes para el ángel Gabriel, para San José y para la estrella hermosa. Para los pastores y para la mula y el buey. Notas inspiradas en la escena gloriosa. Que todos los años nos hace vibrar la piel. Así es el diciembre entre la familia y los amigos avanza. Con la ceremonia en la cocina, la mesa y los regalos. Ya dijo el niño Jesús para darle sus alabanzas. Y la pregunta más frecuente. ¿Qué te trajo? Y alguna respuesta feliz. El amor, la fe y la esperanza. Otros muchos piden donde quiera su aguinaldo. Pero no el de la música, sino el de la plata barata. Y para muchos de ellos, ya sin ningún saldo. La Navidad solo les tiene una estrella y ojalá. Como la del poema de Aquiles Nazoa. La del cual yo me respaldo. Nuestros aguinaldos son felices de cualquier modo. Suenan, vibran, mueven, viajan y todo lo encienden. Nos salen del corazón, de las penas y sus recodos. Su emoción no es explicable y no se entiende. Porque son tradicionales, populares y de todos. Espíritu Santo, bendito celestial y sin rencores. Te digo que mi orquesta, mi coro y mi parranda. Adoramos la natividad como pastores. Humildad y sencillez es lo que manda. Para el niño Dios, son todos nuestros honores. Con mi cuatrico voy cantando. Con furruco, charrasco y sonajero. Aunque el burrito vaya trotando. A mi no me importa no ser el primero. Sino asegurarme de que lo voy logrando. Y ahora les vuelvo a decir. Me divierto un montón. Mis aguinaldos en diciembre. Cuando empieza el parrandoc. Cuando hacemos el pesebre y suena fuego al cañón. ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aleluya! 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 Amén. 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 Con cada nota nos sentimos realmente orgullosos de ser venezolanos, por supuesto con el tricolor en el pecho y las ocho estrellas en el corazón, estos pequeñitos deleitaron a los presentes en la sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música. Amén. 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 Parte a estos músicos y ahí vemos una hermosa violinista que les da el acceso, por supuesto, a la salida de este Centro de Acción Social por la Música y nos siguen deleitando con sus hermosas notas musicales. Escuchemos parte del audio ambiente que se vive a esta hora en el Centro de Acción Social por la Música en Caracas. Y a todos los acompañantes, por supuesto, de este Centro de Acción Social por la Música aquí en Caracas, un repertorio navideño que llevaba, por supuesto, el Niño Lindo, el Parrandón y diferentes tonos musicales que alegraron al pueblo caraqueño en este amanecer venezolano, en este despertar de ocho estrellas en cada una de sus notas musicales. Es importante destacar que estos jovencitos pueden formar parte del sistema de orquestaje y que no existe ningún impedimento. Es por ello que los jóvenes con algún tipo de discapacidad también pueden formar parte de él. No existe ningún impedimento para hacerlo, simplemente sus padres deben elegir cuál de los núcleos deberá asistir. Se les hará una pequeña prueba, pero para saber en qué se podrían destacar mejor. Y, por supuesto, es la concepción tanto del maestro como del niño para formar parte de este sistema de coros infantiles y juveniles y de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de nuestro país, que ha dejado el tricolor de nuestra patria en alto y, por supuesto, el mayor orgullo. Es por ello que con este repertorio navideño el pueblo caraqueño pudo disfrutar de este sistema de orquestas, coros juveniles e infantiles de nuestra patria con la alegría que caracteriza al pueblo venezolano. Es importante que cada una de las personas sepa, por supuesto, que este sistema de orquestas es totalmente gratuito y que los pequeñitos pueden formar parte de él. Simplemente tienen que acercarse a cualquiera de los centros y formar parte de ese un millón de niños. La meta para el próximo año, dos millones de jovencitos. Así lo destacó el presidente Nicolás Maduro Moros. Es la información que nosotros tenemos a esta hora del Centro de Acción Social por la Música y con ella retornamos el pase a los estudios venezolanas de televisión. Adelante, gracias.